hola a todos bienvenidos un día más al canal si todavía no me conoces yo soy Mary y hoy es que hemos ido a la tienda de Zara y es que no sabéis qué maravilla de ropa han traído más interesante ropa chulísima para estas fiestas ropa súper elegante y sólo me queda decirte que si quieres pasarte un ratito divertido con nosotros quédate y dentro vídeo nada más entrar a la tienda lo primero que me encuentro es este conjunto de americana junto con este pantalón de lentejuelas negro la americana tiene una largaria bastante larguita y tapa bastante el culete y lo que es el pantalón pues es totalmente de lentejuelas nos vamos a encontrar con abrigos como este la verdad es que el precio me ha parecido un poco exagerado porque cuesta 99 con 95 euros y es que justo al lado tenemos este vestido con tonos dorados que me parece ideal para estas fiestas al que le podemos acoplar perfectamente el collar dorado y de esa manera darle al look un toque también podemos acoplarle por ejemplo este tipo de bolsos este me ha encantado porque parece bastante pequeño pero os tengo que decir que en el interior caben bastantes cosas tenemos este jersey de punto en el que la parte de delante es totalmente abierta y luego tenemos en el cuello esa cadena que hace que llame esa zona más la atención el precio de este jersey es de 29 euros con 95 y podemos acoplarlo perfectamente junto con esta falda el precio de esta falda es de 29 euros con 95 y luego tenemos jerseys como este en color mostaza que me encanta porque tiene un montón de detalles en la parte de delante este jersey lo veo perfecto para combinar con este tipo de faldas esta si os fijáis en la parte de abajo va de más corta a más larga y eso lo hace más original esta cuesta 39,95 y ahora vamos a más prendas de fiesta y otra de ellas es este vestido es de terciopelo y largo hasta los pies eso sí es maga corta y hay que tener en cuenta pues que hay que acoplarle alguna chaquetita algo de punto algo para ponerle encima para poder abrigarnos un poquito más por aquí tenemos estos botines la verdad es que está genial el tacón porque no es un tacón excesivamente alto y es bastante anchito lo que hace que se pueda caminar más cómodamente otro conjunto que podemos hacer es este de aquí y sería esta blusita en estos tonos mostaza junto con este pantalón corto la verdad es que es un conjunto bastante sencillo pero a la vez elegante y creo que lo podemos llevar para bastantes ocasiones distintas quizás un complemento que yo le añadiría al pantalón sería este cinturón que como veis es de terciopelo y lleva ese tono dorado que le quedaría genial el precio de este cinturón es de 17 euros con 99 y tenemos varias tallas aquí nos encontramos con dos piezas con una capa negra y con el jersey básico de cuello alto que lleva debajo el precio de la capa es de 89 euros con 95 por supuesto que zara ha traído botas planas y este ha sido uno de los modelos continuamos con botines y es que han traído estos también muy rockeros con esas cadenas estos tienen un precio de 89 con 95 por aquí tenemos este cinturón tipo de cadena que quedaría perfecto con cualquier vestido de color liso para hacer de esta manera que llame más la atención el cinturón y una de las tendencias que están ahora muy de moda y que vais a ver en muchas tiendas son estos jerseys tipo chaleco que la verdad es que quedan genial con una camisa debajo que sea bastante larguita y en este caso la han acoplado con estos pantalones vaqueros quedaría genial acabar este look con este tipo de botas por 99 con 95 por supuesto que han traído monos en este caso es un mono largo de lana y la verdad es que el tejido es bastante gordito o sea que abriga un montón y además lleva su capuchita incorporada este cuesta 39 euros con 95 la verdad es que yo no soy muy de monos así enteros porque bueno una vez que te lo tienes que quitar te lo tienes que quitar de arriba abajo pero bueno ya sabéis que para gustos colores también tenemos este bolso en tamaño pequeñito y por aquí nos encontramos con otro mono pero en este caso es de pantalón corto este cuesta 29 con 95 pero os tengo que decir que el otro mono la verdad es que abrigaba bastante más que éste solo estaba en este color y lo que haría sería acoplarle este tipo de zapatillas para terminar el look la verdad es que estas zapatillas se ven súper cómodas tienen una suela muy blandita y un precio de 39 euros con 95 además los colores que tienen son muy combinables continuamos con estos jerseys tipo chaleco y este modelo en este caso lo han combinado con este pantalón el precio de esta parte de arriba es de 22 euros con 95 y por otro lado tenemos el pantalón que estáis viendo que es tipo vaquero y que tiene un precio de 25 con 95 la verdad es que los vaqueros de zara tienen mucha fama porque suelen quedar muy bien por aquí he encontrado este tipo de zapatillas que creo que le quedarían muy bien al look y además tienen en la parte de detrás ese cebreado que las hacen un poco más originales buscando un poquito por la tienda de los vestidos más económicos que he encontrado sencillos y que creo que pueden quedar genial ha sido este y tiene un precio de 17 euros con 95 ya sabéis que a mí además de enseñaros ropa me encanta enseñaros complementos para poder terminar todos los looks y ir totalmente completas con su calzado sus pendientes así que intento haceros los looks completos para que bueno podéis coger la idea completa y así si queréis comprarlo pues os sea más fácil y más útil este vestido de verdad que es una pasada por 29 euros con 95 me parece un vestido muy sofisticado y que nos puede sacar de más de un apuro han traído muchos botines nuevos estos son otro modelo veis que lleva las tachuelas en la parte de delante a los lados en la parte de detrás y luego tenemos por aquí este abrigo de pelo que es un abrigo negro es bastante largo tapa el culete lleva sus bolsillos reales que ahí podemos meternos las manos e ir bien calentitas tenemos para estas fiestas este look y es este top satinado en el que lleva los tirantes con brillantes que me ha parecido espectacular al que le han puesto en la parte de abajo este vaquero la parte de arriba me ha parecido que está súper bien de precio ya que cuesta tan sólo 19 euros con 95 y luego tenemos el vaquero que cuesta 29 euros con 95 el detalle del vaquero pues es que lleva sus rotos estos botines son muy básicos pero llevan en la parte de atrás esa cremallerita plateada y tienen un precio de 29 euros con 95 he encontrado este vestido que es de terciopelo en color negro de tirantes que lleva una súper raja en la parte de la pierna así que nos va a enseñar la pierna absolutamente entera y bueno tiene un precio de 29 euros con 95 este chaleco azul claro con esos botones dorados es precioso de verdad tenéis que verlo en persona tiene un precio de 25 euros con 95 y por aquí lo han acoplado junto con este pantalón vaquero la verdad es que la moda esta de los jerseys tipo chaleco me está encantando y creo que voy a empezar a llevarlos y bueno decidme en comentarios vosotros si ya lleváis de este tipo si os gustan si no ya sabéis que a mí me gusta mucho vuestra opinión así que comentadme decidme qué os parece y si vosotros os lo pondríais por supuesto que hay que ir cómodas así que he encontrado estos pantalones de chándal en los que llevan esos bolsillos a los lados continuamos con la fiesta y tenemos este vestido que llega por encima de la rodilla tiene un precio de 25 euros con 99 pero es que he encontrado un look que de verdad si queréis ir cómodas estas fiestas este es vuestro look mirad este body super super elástico super blandito que tiene un precio de 17 euros con 95 al que le han acoplado estas mallas que también tienen sus brillos es igual que la parte de arriba y que tiene encima un super precio y es que además cuestan exactamente lo mismo que en la anterior 17 euros con 95 por aquí he encontrado estos zapatos que vendrían muy bien para estas fiestas aunque hay que tener en cuenta que el tacón es bastante alto y muy fino hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvides darme manita arriba suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho para no perderte ninguno de mis vídeos y sólo me queda decirte que te espero en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao